Música Estamos de vuelta con más informaciones, gracias por mantener su sintonía. La tecnología nos ayuda a mantenernos comunicados con personas de todo el planeta, pero también ha permitido que se abran las posibilidades sexuales de las personas que buscan una relación fuera de su relación de pareja. Hoy en día existen varias páginas web donde las personas tienen la oportunidad de tener conversaciones, mantener una amistad, iniciar una relación de pareja o incluso tener sexo virtual con otras. Para muchos esto no se considera infidelidad, por el hecho de que no hay un contacto físico. La nueva moda en este aspecto se caracteriza por el aumento de las relaciones y del sexo virtual, así como algunos chats que se han sido creados específicamente para que las personas sean infieles a su pareja. Todo esto produce reacciones en la relación de pareja, ya que la tecnología se ha convertido en una aliada y al mismo tiempo en una enemiga, si se utiliza para hacer daño o con malas intenciones. A través de reexpuestas.com recibimos un caso sobre este tema. Veamos. Encontré conversaciones de mi esposo con otras mujeres en una página. Me di cuenta que no era la primera vez que tenía sexo virtual con ellas. Esto me molestó mucho. Me siento traicionada, pero ni siquiera sé cómo tratar esto con él. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué los hombres recurren a esto? Tenemos el honor de contar con la presencia de la psicóloga clínica, terapeuta familiar de pareja y sexual, la licenciada Jessica Valdés, para que nos ayude con este caso y con el desarrollo de este tema. Licenciada Valdés, ¿qué nos dices sobre este caso? ¿Por qué las personas recurren a estas relaciones por internet? Definitivamente, cuando una persona tiene que recurrir a un sexo virtual, es porque no está cómodo en su relación de pareja. Hay algo que no está funcionando y necesita recurrir a una herramienta que le haga sentirse o valorado, o querido, o apreciado. Pero es importante aclarar que un sexo virtual sí es una infidelidad, porque infidelidad es todo aquello que rompe un pacto de exclusividad en la relación de pareja, donde tú compartes con esa persona cosas que son exclusivas de la relación de pareja. Y ya cómo, en el caso de la relación de pareja, ¿cómo le afecta el hecho de que uno de los dos sea, ha sido tener sexo virtual con otras personas? Porque muchas personas, antes de usted hacer esta aclaración, pensaban que no estaban haciendo nada porque no hay un contacto físico. Personas que chatean inclusive con ex en las mismas redes sociales y entienden que al otro o a la otra no le debe afectar esto. ¿Cómo realmente afecta la relación de pareja, este tipo de relaciones? Afecta muchísimo porque se está haciendo algo a escondidas, se está mintiendo, se oculta y se está compartiendo, insisto, cosas que deben hacerse con la pareja, se están compartiendo con un tercero. Y esto es importante en la relación, hablarlo y recordar algo importante. Cuando hay una infidelidad, el problema no es ni de él ni de ella, sino de la dinámica de la relación y donde hay que trabajar es la relación de pareja y lo que no está funcionando es la relación de pareja. Y hay que ver qué es lo que hay que trabajar para que vuelvan a reencontrarse y evitar este tipo de situaciones. ¿Qué usted nos dice, licenciada, del uso de los chats para infieles que hemos visto en otros países y de tener sexo virtual? ¿Es más frecuente en el hombre o en las mujeres? ¿Cómo ustedes ven a nivel de psicología este comportamiento? Es importante saber que hoy día, tanto una cosa le están haciendo las mujeres como le están haciendo los hombres. Ya nada es más del hombre ni nada es más de la mujer. Se presenten las dos situaciones y aprovecho también el espacio para aclarar algo. Hay un tipo de infidelidad que yo llamo el síndrome de la tacita de café. Son aquellos amigos que comienzan a charlar, que empiezan a hablar, que se toman un café, pero de repente yo me vuelvo dependiente de esa taza de café y con esa persona le comparto cosas que a mi pareja no le comparto y de repente no hay sexo, pero hay una intimidad y finalmente se llega a tener relaciones sexuales. Y eso también se considera una infidelidad. ¡Wow! O sea que no solamente la taza de café, se puede compartir un trago también, se puede compartir otras cosas. Totalmente, porque tú estás empezando a abrir cosas que son exclusivas de la pareja porque hay amistades que sabemos cuando son de amigos y cuando no. Entonces es importante tener claro que la infidelidad necesariamente no tiene que ser un tema sexual, sino cuando tú sientes que estás haciendo con otro cosas que deberías hacer realmente con tu pareja. ¿Y cómo pueden las personas identificar que este comportamiento de tener sexo virtual se ha convertido en una adicción? Porque hay personas que no saben hasta dónde está el límite normal. En lo que tú acabas de decir, la adicción tiene que ver cuando yo no controlo algo, cuando eso puede más que yo. Todo aquello que te haya perdido tu estabilidad, que necesites hacerlo, aun cuando tú digas no quiero, evidentemente se ha llegado una adicción. Entonces es importante tratarlo y trabajarlo e insisto, comunicarse con la pareja porque la persona en este caso no lo ha hablado con su pareja. Entonces es necesario que sepa y saque a la luz lo que está oculto. ¿Y cómo debe manejar, por ejemplo, una pareja que se dio cuenta que el otro está chateando y quizás no lo ha enfrentado por el miedo a pensar que no está cometiendo ninguna infidelidad, pero vio una conversación sin querer que no le gustó? ¿Qué debe hacer? Hablarlo y comunicarse porque la única persona que le puede dar paz y hacerle saber si hay algo de qué preocuparse o no es la pareja. Hay que ver qué tipo de conversaciones son. Insisto, ¿qué tiene entonces que hacer la pareja para que no haya necesidad de buscar esas conversaciones con un tercero? Pero si hay un tercero donde deben haber solamente dos, evidentemente hay algo que no anda bien. Muchísimas gracias por sus valiosos aportes, licenciada Valdés. Apreciamos mucho que haya venido a ayudarnos con este tema. Una de las peores traiciones hacia nuestra pareja o por parte de ella es la infidelidad. Generalmente pensamos que la persona infiel es la única culpable. Sin embargo, la infidelidad es el resultado de la crisis de una pareja. Pues quien es infiel lo hace porque busca en otra persona cuestiones sexuales, emocionales o intelectuales que su pareja no le da. La tecnología no es la culpable porque nadie es infiel si no quiere y si se siente comprometido y feliz con su relación. Por lo que hace necesario evaluar la relación que tenemos y ver qué le falta o qué le está sobrando para evitar que suceda una infidelidad. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles la nueva edición de Revista Respuestas que tiene un tema principal buenísimo, parejas difíciles, personas que no saben expresar sus emociones. Pero que además tiene otros temas para padres como el que explica cómo manejar la situación si sus hijos los encontraron teniendo relaciones sexuales. Además temas para hombres como el que explica por qué los hombres se despiertan con erecciones. Por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN. Estuvo en NCDN.